Hola gente, sean bienvenidos una vez más a un video de su canal El Dojo de Sanji y hoy quiero hablarles acerca de un tema que no he visto que se haya manejado mucho en otros canales de YouTube pero si me gustaría dar mi opinión al respecto, así que acompáñenme El tema al cual me estoy refiriendo es de que después de la salida de Código del Duelista que fue el inicio de la era Link en el juego de Yu-Gi-Oh! tanto en 1CG como 3CG la evolución del juego se ha ido orientando un poco más a evitar que el oponente pueda jugar siquiera en su turno Obvio, ha habido formatos anteriormente en los que había cartas que te aseguraban prácticamente ganar como cuando existía la Royal Oppression o los formatos con la Vanity Emptiness pero desde la salida de la Mechanical Link esta forma de bloquear al oponente se ha visto más frecuentemente por ejemplo, cuando salió Código del Duelista se hizo muy popular el combo del Droll con la Trictor Reincarnation que obviamente el oponente lo dejaba sin mano y mermando mucho sus posibilidades de ganar en ese turno Obvio, las Trickstar tenían la desventaja de que no tenían poder ataque pero dado a que dejaba al oponente sin cárcel a la mano si tenía una gran posibilidad de tomar una ventaja enorme para ganar el duelo también ya con la llegada de Extreme Force y la salida de Isolde el Dek Gouki empezó a tomar una relevancia muy grande ya que el lock que le siguió fue el de hacer la famosa U y evitar que el oponente siquiera pudiera hacer alguna invocación Link que si bien no era tan poderoso porque podría haber algún mazo que no dependía tanto de su Extra Deck y poder romper la jugada el hecho de tener 6 monstruos, perdón 5 monstruos que se han invocado del Extra Link que sean capaces de negar, de evitar tarjeteos, destrucciones por batalla o efecto como con el engine de los Nightmare si daba una gran ventaja al oponente sobre el oponente mejor dicho también empezó a usarse más a la Ibli para que el oponente sacrificara unos puntos de vida para intentar hacer sus jugadas obvio, esta mecánica de la U sigue funcionando pero ahora se hace menos ya que la reimpresión del dragón al lado de Ran Modo Esfera ha evitado que esta temática prolifere tanto ahora, ya a finales del año pasado con la llegada de más Monsters Link fue posible lo que era un FTK como lo fue con el Firewall Dragon, los Danger y el FTK del Cannon Soldier que duró muy poco tiempo, la verdad porque el sacrificado fue Firewall Dragon que fue uno de los links, los primeros links que fueron prohibidos junto con el Nightmare Goblin el engine de Dark Warrior siguió funcionando y se adaptó a otro que es el Heroic Champion Rongo Manient que era un monstruo que prácticamente imposibilitaba a jugar ya que era un monstruo que era inmune que te podía destruir el campo y que tenía un alto ataque debido al número de materiales que tuviera atachados y obviamente a muchos jugadores si nos molesta el hecho de que no podamos jugar siquiera aunque este tipo de combos pueden ser interrumpidos de cierta manera si te deja sensación de que no puedas hacer tus jugadas como quisieras tras la prohibición del Heroic Champion pensábamos que en el TCG ya podía haber un poquito más de calma pero no, en el OCG los Orcus empezaron a modificarse y salieron con otro lock que es el de el Outer Entity gracias a la Rank Up de los Phantom Knight y que ahora con su salida de su nuevo Exit pueden invocar al True King of All Calamities un Exit Rango 9 que por varios turnos puede evitar que se activen efectos de monstruos declarando un tipo y ese tipo se va a aplicar en todo el campo y obviamente lo que haya sido declarado no se puede activar si bien estos dos locks tanto del Outer Entity Astatut como el del True King of Calamities son exclusivos del Orcus no significa que sea siendo un problema ya que el loquear al oponente es algo que no debería existir para el sano juego ahora, dada la proliferación del Dex Salaman Raid en el TCG se ha empezado a usar un viejo engine que al menos en mi opinión va a caer en la Valis ya que se está sintiendo que este engine se asemeje un poco a Bunny Team tiene su Royal Oppression ya que no te permite jugar como es el engine de los artefactos el Artifact Sight o Artefacto Badaño es un monstruo que al ser invocado evita que el oponente pueda invocar monstruos del Extra D cosa que en esta época es vital por lo que no puede hacer mucho aunque si bien puedes activar otros efectos no es lo mismo a dejarte un campo establecido como tu Extra Deck y como les había mencionado yo, a menos en mi opinión creo que este engine va a ir a la Valis si bien la Guadaña no es el problema ya que el problema es como traes a la Guadaña y en mi opinión Artifact Santum va a ser limitada o incluso prohibida esta carta es tan vital para el engine del Site que se está jugando también la trampa de los Trap Tricks para poder traerla rápida al campo y poder usarla en un turno y evitar que el oponente haga algo dándote si bien no un gana automático sino un 70% de que el duelo lo tienes ganado ya que tienes un turno más sin jugadas del oponente sin gastar tantos recursos pero espero que que por el bien del juego este tipo de engines de loquear al oponente y evitar que juegue sean erradicados por la salud del juego y no es porque sean haters sino que no está bien que eso obviamente este tipo de loques son inventados más por los jugadores más que por la propia empresa y bueno yo al menos por lo que veo este tipo de loques van a seguir vivos al menos hasta la banlist de julio que es la banlist que va a regular los torneos como el continental o el mundial ya que en estos momentos el orcus en el tcg y en el tcg no están siendo tan dominios como el salaman great sino que son un tier 1.5 que se está posicionando aunque en el tcg la ventaja es que tenemos a los dangers podría ser el gran rival de los salaman great y con la llegada de su nueva counter y su nuevo exit podría tomar la delantera en los puestos de los torres grandes pero bueno esta es mi opinión espero que te haya gustado los comentarios que yo puse en este video si te gusta el contenido de este canal por favor suscríbete da like coméntalo compártelo con tus amigos y ayúdame a que este proyecto crezca dale un clic a la campanita y deja tu comentario muchas gracias hasta pronto chau ¡Gracias!